Hemos abordado en más de una oportunidad, mañana se cumple el plazo que el Ministerio de Salud Pública le dio a la mutualista CASMU para presentar un plan de regularización de su situación financiera. De lo contrario, se podría enfrentar, como ya les hemos informado, a una intervención. Cuando el Ministerio asistió al Parlamento para dar explicaciones sobre esta situación, el senador Sergio Botana criticó particularmente la forma en la que se manejó la cartera. Pero bueno, para hablar un poquito más sobre este tema, ya recibimos al senador Botana en nuestra mesa. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Una alegría como siempre. ¿Sigue pensando que esta situación se asemeja, se asimila al caso de Casa de Galicia, como dijo algunos días atrás? Sí, mira, absoluto. No darle los recursos propios o la garantía de los recursos propios disponibles en el fondo. Después la idea de la intervención, de financiamiento, no pagarle la cuota de ACE. Y bueno, solo falta lo último, que es que aparezca el Salvador. Dejar vencer los cheques después de la intervención. Pero atribuye todo esto a una decisión deliberada del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo es que lo asimila de esa manera? ¿Quién sería el responsable acá? Mire, yo creo que acá no hay responsabilidad del esquema político. Yo creo que es un mismo grupo de profesionales que ha llevado adelante una acción y ahora la otra acción. Y a eso, yo creo que sinceramente no debemos hacer ni que nuestro presidente sea utilizado para esto, ni que lo sea ningún partido político. Y tampoco de que el Uruguay vuelva a pagar, a hacerse cargo de 50 millones de dólares de una deuda en una situación que se pudo haber arreglado con 3,5, 4, 5, 7, y que costó, ¿no?, 50, 60, 70, 80 ya en aquel caso. Y que en este caso son 56 millones de dólares lo que habría que pagar de lo garantizado de los fideicomisos, más lo que habría que pagar ante una quiebra de cualquier empresa privada, en este caso de una empresa que tiene 4.000 trabajadores no médicos y 3.000 médicos, entonces... Y 180.000 usuarios. Bueno, pero estoy hablando solo de la cifra correspondiente al pago del despido, ¿verdad? Después está todo lo otro, ¿no? Todo lo que significa el desarme de una estructura médica de alta calidad, lo que significa la inestabilidad para 180.000 usuarios en el sistema, todas esas otras connotaciones que multiplican lo que ya vivimos. Lo puede explicar simple, porque quienes seguimos el tema más o menos entendemos por dónde viene, pero seguramente hay mucha gente que no tiene claro a qué estamos refiriendo, cuando habla de un grupo de médicos, si están dentro, si están fuera del gobierno, cómo se da la situación de asfixia que usted entiende que se está proponiendo en el CASMU. Explícanos en lo sencillo, ¿cuál es su película de este asunto? Ninguna película, una realidad... No, 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 no lo digo de manera persuadiva, digo la sucesión de escenas, no, 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 no era... ¿Cuál es su visión o su interpretación de lo que está pasando? Una realidad que ya vimos, ya tuvimos intervención, ya tuvimos desplazamiento de autoridades en el caso de Casa de Galicia. Intervención, desplazamiento de autoridades, imposibilidad de acceder al fondo de garantías para poder obtener en el sector privado el financiamiento, después la intervención que deja vencer cheques, que denuncia irregularidades, etcétera, etcétera, deja sin certificados, empezamos con el riesgo asistencial, o el enunciado riesgo asistencial, y viene la quiebra definitiva de la entidad. En este caso, estábamos asistiendo al mismo caso, imposibilidad de acceder a los fondos a los cuales la mutualista tiene derecho a acceder para garantizar el crédito que necesita para atender sus obligaciones. Y después, bueno, la amenaza de desplazamiento, que además la amenaza pública, todos sabemos el efecto que tiene, a todo aquel, ya sea en el sistema bancario, ya fuera del sistema bancario, que fuera a financiar a la entidad, obviamente que nadie es inconsciente, va a desaparecer. Si le advierten de esos riesgos, nadie va a prestarse al financiamiento, pero además los proveedores quedan en la misma situación, nadie puede arriesgar todo su capital abasteciendo a quien va a quebrar. Entonces, se provoca el desfinanciamiento, o se acelera el desfinanciamiento. La jugada fue muy fuerte, y de verdad que con una sola intención desde mi punto de vista. Aquí es una interpretación de los hechos, obviamente, que es la de ir por el mismo camino a hacer quebrar la institución. Cuando se quebró el mismo camino, se refiere a Casa de Galicia, cuando dice quebrar la institución, es que, bueno, las personas afiliadas, en ese caso a Casa de Galicia, y también parte de su operativa, termina en otra institución. Eso se habló mucho del círculo católico en el caso de Casa de Galicia. ¿Usted entiende que esto se está replicando desde la misma manera? Ah, sí. Con los mismos intereses y orquestados por las mismas personas. Es idéntico, no sé cuál es el destinatario final de los socios o quién sustituye. O sea, usted dice que hay una intencionalidad en que Casmo no supere esta crisis financiera, pero no puede atribuir quién es el que gana con todo este panorama. Todavía no, pero sé que habrá algún ganador. Debo suponer quién es el ganador. Pero para usted el ganador ya está operando desde ahora, porque si no... Debo suponer quién es el ganador, porque en el mismo, así como en la vez anterior, en el mismo semanario que se publicó el quiebre de Casa de Galicia, o los problemas de Casa de Galicia, había publicidad de un prestador que terminó a la postre siendo el que comprara el sanatorio. En el mismo, en este caso, en el semanario donde se habla de la difícil situación, aparece un reportaje allí a un prestador que parece... Pócalo, no, presta bien. No, 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 porque estoy trabajando sobre supuestos. Y debo aclarar que en este caso sí son supuestos. Lo aclaro una y diez veces y lo subrayo, porque no puedo afirmar esto. Es difícil pensar igual en el caso de que esta situación tuviera alguna analogía con la de Casa de Galicia, porque estamos hablando de una cantidad de socios enorme, ¿no? El Casmu debe ser la mutualista. Sí, 40.000 no es poco tampoco. No, no, claro que no es poco, pero estamos hablando de 180.000 socios que tendrían que ser redistribuidos. Si pasa todo esto que usted está... Y si no son redistribuidos, si alguien se hace cargo y sustituye. ¿Con la firma Casmo? Podría alguien no ser sustituidos en este caso y tomarse otra medida. Ah, bien, que alguien se quedara con la mutualista y con los socios. Pero vamos a recorrer el otro camino que es mucho mejor, que es el de hablar sobre la realidad y dejarnos de hablar de lo que puede pasar. Lo bueno que ha sucedido acá me parece que es que se ha generado el aviso público y advierto cierta marcha atrás y advierto ganas de empezar a hacer lo que había que hacer desde el principio, que es ponerse al lado de la entidad y resolver juntos la situación. En todo caso, esa amenaza pública, en vez de hacerla en una resolución, en un decreto, se le podía haber hecho como advertencia directa. Miren, si no solucionan esto nos van a llevar por el camino de tener que intervenir. Ahora, ese proceso ya de alguna forma no se estaba recorriendo, porque hemos hablado de la situación del CASMU ya desde hace tiempo, por lo menos las últimas veces que las tratamos aquí tenía que ver con las elecciones que habían tenido lugar, que había ganado la directiva actual, que había perdido el movimiento... Y casualmente estaba integrado por los mismos, las perdedoras tenían en sus cargos gerenciales y en algunos cargos directivos los mismos actores que hoy quieren intervenir. A ver, pero explíquese, ese mapa de intereses que usted está divirtiendo para todos nosotros es de alguna forma desconocido. Entonces está bien que si lo plantea como suspicacia o como una interpretación de los que se están dando o atando cabos, plantéelo. Es el equipo con el que vino Salinas al Ministerio de Salud Pública. El propio Salinas era gerente de compras de CASMU, integrante de ese equipo que perdió. Y bueno, y la contadora, la doctora Santana, que hoy fue parte de la intervención a Casa de Galicia y que casualmente quedó trabajando allí mismo, pero para el Círculo Católico como directiva, como directora de ese sanatorio. Otro que intervino ahí fue el doctor Yagoda, que hoy tiene un cargo en el BPS, pero que fue el que aceptó las acusaciones de estas interventoras. Y bueno, está en el equipo de Salud Pública, está también la contadora Porceli, que está a cargo del Fondo Nacional de Recursos, que creo que está haciendo una muy buena gestión, que es la que firma el balance con los balances de Casa de Galicia, con Yagoda. Y así... ¿Usted plantea que todos los actores, o muchos actores que participaron de alguna forma en la intervención de Casa de Galicia, hoy están trabajando en el Ministerio de Salud Pública? Ah, sí, sí, en la de Casa de Galicia. Claro. Pero además que integraba la directiva de Casmo, o la directiva o los cargos gerenciales de ese equipo que perdió las elecciones. Perdió y ahora trabaja en el Ministerio. Y ahora, desde su nueva situación, parece que algo los iluminó y les devolvió la sabiduría y ahora están en condiciones de intervenir y sacar adelante lo que en algún momento no solo no pudieron sacar adelante, sino que empeoraron. Bueno, usted lo que dice es la agrupación Casmo que queremos, que fue la última que perdió, que tenía como candidato principal Álvaro Nigue Meyer, que después terminó siendo expulsado por, bueno, advertir sobre los problemas... Y no sé si era esa. Yo era la... Bueno, la que salió segunda, que terminó teniendo cerca del 40% de los votos. Era la que encabezaba el doctor Bugliaccini, que perdió, que no tiene nada que ver con esto, por supuesto, Bugliaccini, ¿no? Pero lo que está... Saquelo afuera de todo. Lo que señala es que, en definitiva, aparte del enfrentamiento interno de la política del CASMU, tiene un representante de las listas minoritarias dentro de salud pública y están... O sea, no son dos señales distintas. Las denuncias, por un lado, desde los médicos, hablando de la mala situación de la institución, con las intervenciones o la eventual intervención... No, yo no ato tanta cosa, no ato tanta cosa. Yo me remito a los hechos, al camino, al símil del camino. No me pongo a atar cosas que... Simplemente ato cosas muy gruesas, no me pongo a atar fino en nada. Mire que capaz que... Podría... Bueno, pero... Ver miles de cosas. Pero, bueno. Este tema es un tema en el cual tenemos que actuar con responsabilidad porque tenemos un sistema que no le está dando respuesta al ciudadano. 821 millones de dólares transfirió el último año rentas generales para asistir al sistema, al fondo de la salud. 821 millones de dólares. En este caso estamos hablando del 6% del problema, que no es poco, pero que es el 6%. Pero estamos con un... Pero además de 821 millones de dólares, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses para que la gente pueda acceder a un especialista. Entonces... Bueno, eso... ¿Dónde está...? Eso pasa en toda la mutualista, no en esta nada más. Eso pasa en el sistema entero. Claro. Por eso estoy diciendo, acá estamos hablando del 6% del problema, el problema es mucho mayor. Que lo accede. Y debió ser encarado. Y me he preocupado en estas sesiones de desnudar una cosa que lamentablemente... Que es la más grave de todas. Y es que no ha habido en este periodo en la Junta Nacional de la Salud, en la CUNASA, por lo menos no aparece, lo he preguntado reiteradamente, no se me ha respondido, un planteo serio sobre cómo se supera esta situación general. porque hay que encarar este tema como primera cosa. Lo hice como primera pregunta en cada una de las sesiones, la última a la que comparecieron los trabajadores de la salud. Allí hubo una afirmación clara de que nunca hubo un planteo de que trabajan sobre... La Junta de la Salud se trabaja sobre, bueno, si se permite alquilar un local al que está frente a una mutualista o si no se lo hace. Y la verdad es que eso sí que me tiene mucho más sorprendido que todo esto. Porque esto, en definitiva, se va a detener. Pienso yo, mañana existirá la presentación de un plan. La institución ya ha hecho todo un esfuerzo de rebaja de costos y de aumento de ingresos. Va a tener que seguir en ese esfuerzo. No va a llegar al empate mes a mes en un periodo inmediato, porque eso implicaría el despido de un número excesivo de trabajadores, por lo cual tenemos que financiar también el periodo en el cual se llega al empate, pero siempre eso va a ser mucho más barato que hacerse cargo de las deudas contraídas en los diferentes fideicomisos y lo que significa el despido de los trabajadores. Contra eso es que hay que comparar, además de las cuestiones cualitativas que no son menores, porque todos estos cambios, cambiar 180.000 personas dentro del sistema, significa generar un golpe a la estabilidad del sistema, obviamente, y que es un tema que hay que atender. Es cuánta gente cambiando de médicos, cuánta gente cambiando de sistemas, cuánta gente que se sienta sin cobertura, cuánta gente que es parte de lo que tenemos que cuidar. De todas formas, usted entiende que eso no está planteado ahora y que mañana se llegaría a una solución. Yo creo que es lo que hay que solucionar y creo que no estamos nada lejos de que eso se pueda solucionar. Hay que tener un plan bien concreto de generación de ahorros, de acelerar, por supuesto, algunos procesos, obviamente, que hay que acelerar algunos procesos para aliviar algunos costos, varios, y bueno, pero hay allí de dónde sacar. Una parte que sucede, pero esa naturalmente, es que en cuanto se terminan de pagar un par de fideicomisos, de estos cuatro fideicomisos que están vigentes, hay dos que se terminan de pagar en los próximos meses. Bueno, eso libera una plata que es significativa. De cualquier manera, hay que seguir trabajando sobre el déficit, pero no es una cosa extraña y en la comparación eso es mucho más eficiente económicamente que lo otro y le va a costar muchísimo menos al Estado, que es la gente, ¿no? A la plata de la gente, que es lo que tenemos que cuidar nosotros. Ahí está. Y ustedes, justamente, ¿cuál es el rol que en todo esto juega el Parlamento? O sea, ustedes ahora están recibiendo, recibieron a las delegaciones, a la Ministra, al CASMO, a los trabajadores. Y nos estamos excediendo de recibir gente. Pero ya lo advertíamos, todos lo advertíamos. En esto hay que resolver, porque la demora atenta contra la viabilidad de la propia empresa. Date cuenta que en estos días, ahora tenemos, seguramente mañana, vamos a estar recibiendo proveedores de distintos servicios o proveedores de medicamentos o de insumos. Son empresas que no tienen la más grande fortaleza ni la más grande de las protecciones. Esas empresas no van a poder pagar los sueldos si no se les paga a ellas. No van a perder su certificado de VPS, después no van a poder cobrar sus cuentas, por lo menos con el sistema público. Vamos a estar generando otros problemas en cadena. O sea, que hay que evitar la cesación de pagos. Y todas estas empresas del sistema tienen tercerizados varios de sus servicios. Bueno, de las cosas en las que no son especialistas. De la seguridad, de algunas cuestiones vinculadas al transporte. Bueno, una serie de cosas. ¿Qué responsabilidad tiene que le cabe al gobierno en esta situación, pensando en las cosas que usted mismo decía aquí en la entrevista? Ya hemos hablado del tema Casa de Galicia. Usted ha dicho que se favoreció una institución, que hay grupos de profesionales que de alguna forma operan en que esas soluciones se terminen dando, pero operan en algunos casos desde adentro del gobierno, precisamente. Y ahora en el Casmo está advirtiendo que podría darse algo parecido. Yo creo que sí, que es un tema que hay que ver, que hay que revisar y que los actores políticos, todos debemos de... Aquí yo creo que si hay algunos temas de política de Estado en el Uruguay, así como lo tiene que ser lo de la infancia, este es un tema que se nos cae arriba a todos. Y que deberíamos tratar de resolverlo lo más en conjunto que sea posible, porque estamos frente a un sistema, bueno, que algunos cuestionan en sus raíces, que otros vimos con optimismo cuando se creó, que señalamos en aquel momento que el diseño tenía algunos riesgos, bueno, nadie le da importancia a un diputado del interior cuando dice esto. El diseño del sistema del interior. Claro, hablando de un sistema de este tipo, pero en realidad en ese sentido algunos de los riesgos que advertimos está sucediendo. Bueno, pero lo que tenemos es que corregir. O sea, no podemos tener un sistema tan caro y que no da respuestas. No puede suceder, ni aquí ni en la China. Lo que pasa es que ahí usted apunta a dos cuestiones distintas que son interesantes de conversar las dos. Usted dice que hay un problema del diseño y entonces genera un sistema caro que no termina dando las respuestas que la población merece y por la que termina pagando, en definitiva. Y por otro lado es, hay quienes están aprovechando de ese diseño y las debilidades de ese diseño para favorecer a determinados grupos de interés o determinadas instituciones. Y las dos cosas son graves, se discuten en distinto tiempo. Sí, y es así. En distintos tiempos hay que resolver de inmediato cortar con esto hoy, resolver lo que tenemos urgente, pero no olvidarnos de que es nuestra responsabilidad encarar el tema del sistema en general. En la discusión del sistema... Es carísimo y está siendo malo, lamentablemente. Y esto debería encararse, usted dijo que el sistema político en su conjunto debería encararlo, lo piensa en términos de mesas multipartidarias, de acuerdos de políticas entre todos los partidos, ¿cómo imagina que debería darse esa discusión? Yo me imaginaba que ya deberíamos de contar con planteos hechos por parte del Ministerio en la propia Junta Nacional de la Salud. Eso es lo que suponía que ya tendría que estar. Lamentablemente me he encontrado con la sorpresa de que no está presente esa base de trabajo y que por lo tanto tenemos que diseñar una estrategia para enfrentar el problema. Pero esto no puede estar ausente en la postulación de ninguno de los candidatos que juegan a la presidencia. No estamos en un momento tampoco, en estos tiempos electorales, convingamos en que no son los tiempos de elaboración de los grandes consensos. Igual parece bastante crítico de la gestión de Karina Rando, si yo no lo estoy entendiendo mal en toda esta entrevista. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí. De la gestión en estos temas, ¿no? Respecto del sistema. La vi muy bien, así como fui su admirador, en el trabajo a destajo que hizo durante todo el tiempo de la pandemia y durante ese esfuerzo, porque también no es ponerse en contra de una persona, ahora sinceramente me tiene preocupado. ¿Pero cree que tiene algún interés puntual? No sé, porque uno no debe acusar a la ligera. Pero tiene dudas. No, preferiría no tenerlas y pensar que es una persona de bien, una persona de honor y una persona capaz a la que simplemente se le están filtrando cosas. Porque a veces cuando nos dan algunas informaciones, las informaciones determinan siempre nuestras decisiones y podría ocurrir de que se le esté informando mal. Eso podría ocurrir. Pero da la impresión que sus señalamientos van más allá de Rando o Salinas. Los incluye, por supuesto, pero esa gente que ha estado trabajando en algunas de estas soluciones o actuando en estas situaciones, ahí pienso que tampoco es una cuestión directamente vinculada a los ministros de Salud, a Rando y Salinas, porque parte de lo que usted dice es hace, tiene deudas con las instituciones y no se las paga. Y ahí está Cipriani, que Cipriani pertenece al Partido Nacional, digamos. Y que también entra en esa lógica de pensar, bueno, vamos a mirar de dónde viene y cuáles son las instituciones que han sido favorecidas. O sea, no es una cuestión directamente vinculada a la gestión Salinas o a la gestión Rando, sino que es más amplio, ¿no? Tenemos que solucionar estas cosas. A mí me queda la duda de si se puede afirmar que el sistema fracasó, si es lo mismo, si es un sinónimo decir el sistema fracasó o el Ministerio de Salud Pública, por citar una institución, no está actuando de acuerdo a las obligaciones que tiene previstas. Yo creo que por lo pronto el sistema debe ser revisado, que por lo pronto acá hay cuestiones que claramente no funcionan bien. Pero no funcionan bien porque no están cumpliendo con lo que deberían de cumplir. No, no sé. Y el Ministerio de Salud Pública hubiese actuado conforme a sus obligaciones en esta administración y en la anterior. ¿Usted estaría diciendo que el sistema fracasó? El sistema fracasa por algunas cuestiones de diseño y por algunas omisiones, obviamente. No solo por omisiones, cree usted. Claro. ¿Tiene alguna cuestión de diseño? En realidad incentiva muy poco el progreso tecnológico, encierra mucho en los actores de las empresas médicas algunas decisiones, no sanciona debidamente o no premia debidamente la atención en tiempo y forma. Hay que ver cómo se rediseña cómo se rediseñan estas cuestiones para que tengamos una utilización eficiente de los recursos. Es un trabajo enorme, ¿no? Porque en realidad toda esta situación... No, es un trabajo menor y es de las grandes cosas que debe resolver un Estado y un gobierno. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Porque en realidad esta situación se viene arrastrando hace bastante tiempo, ¿no? Las dificultades en la atención a los usuarios, los tiempos de espera, en fin, que exceden a la situación actual del cambio. Yo pienso que hay que hacerlo de inmediato con esa realidad de que hoy no vas a meter a ninguno de los actores políticos que se tienen que involucrar, no los vas a involucrar en la resolución de un tema de esta dimensión que va a ser parte seguramente del campo de la disputa electoral. Tendrían que entrar más igual en los programas de gobierno, de acuerdo a lo que usted está planteando ahora. Sí, sí, sí. Tienen que entrar en los programas de gobierno, pero tienen que entrar en las voluntades políticas que van mucho más allá de los programas de gobierno. ¿Ha tenido problemas para saber explicarse con los actores de gobierno involucrados en esta situación? Pienso en el propio presidente de la República. Bueno, es un tema que en realidad nunca hablamos con el presidente, pero no. El nuestro es de verdad un partido de hombres libres. El nuestro es de verdad un partido que respeta las libertades, obviamente en la circunstancia en que se debe respetar. Yo este tema lo planteé en la sede del ministerio antes de que empezara la intervención primera, lo planteé en la bancada de legisladores antes de votar la ley, lo planteé reiteradamente en el Parlamento, he recibido en reiteración real a quienes me pusieron en tema, que fueron trabajadores de la institución y asociados, representantes de los socios, que esos fueron los que me pusieron, me introdujeron en tema. Pero ha tenido problemas entonces para hacerse comprender. O escuchar. No, no, este, a veces hay sordos que no quieren oír. Y en este caso ¿quiénes serían esos sordos? Acá hubo gente que indudablemente se había impuesto el desarrollo de un plan y lo pudo ejecutar en una parte y bueno, y ahora en esta parte supongo que el plan ha sido desbaratado. Supongo que en esta parte el plan se ha detenido porque a mí nadie me puede decir que nadie por distracción emite un comunicado sin saber las consecuencias que el comunicado va a tener. Todos sabemos que un comunicado de este tipo Está hablando de la intervención, el comunicado de la intervención. De la amenaza de la intervención eso produce corrida acá y en cualquier lado de que es obvio que les entra el terror a todos los proveedores de que es obvio que le entra el terror a todos los agentes de financiamiento de que Yo lo que remarco y por eso le preguntaba si había problemas para hacerse entender es que este grupo de personas está actuando dentro del gobierno. El otro día un proveedor me mostró una cosa que es increíble en ese mercado de los cheques que hay de descuento de documentos de cheques que hay en el país parece que los cheques de Casa Galicia eran un bien de Casa Galicia de Casmo eran un bien muy apreciado. Entonces alguien le pedía el 27 de junio a este hombre alguien le mandaba un mensaje ¿tenés algunos cheques de Casmo que hay unos inversores que lo quieren? Parece que la operación se hizo porque el 2 de julio o el 3 de julio cuando salió comunicado la misma persona venía a llevarte estos cheques que no los quiere nadie o sea lo que tenía valor porque se sabía que siempre se cumplía pasó a no tener valor alguno lo cual implica además un brutal encarecimiento del costo de financiamiento de una institución y eso acelera la quiebra pero eso es además lo que está acelerando ese riesgo para las finanzas del país porque después de esos comienzos ¿quién se tiene que hacer cargo? El Estado que ahí tuvimos una diferencia con la señora ministra que informó que durante su alocución dio mucho detalle de números informó que la institución Casmus se había endeudado con los fideicomisos por 121 millones de dólares omitió decir en el informe que ya había amortizado 65 de los 121 millones de dólares más de la mitad estaba pagado 67 amén de alguna de alguna otra cuestión allí que también no nos gustó que fue la utilización de 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 un mail de del contador Pascale que Ricardo Pascale claro este que además era muy clarísimo en este tema en todo su razonamiento o él asesoraba el Casmus sí 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 asesoraba demostró su viabilidad y este y es el padre de cualquier plan financiero que se pueda hacer pero qué pasó con ese mail no no allí en algún momento este el contador Pascale les aclaró que un flujo que se había enviado al haber al cambiar determinadas condiciones ese flujo perdía validez pero no se puede utilizar el único punto donde me da la razón una figura de esta de esta magnitud y no utilizar todo lo otro que me dijo donde donde advirtió bueno dio alguna clase allí adentro también no no le va a gustar las autoridades creo que alguien le dijo creo que alguien le dijo pero usted no leyó mi mi libro no le va a gustar a las autoridades del Ministerio de Salud Pública todo esto que usted está diciendo porque hay una clara señalamiento sobre lo que ha pasado derecho a eso a mí mucho menos me gustó lo que lo que se hizo a mí eso no me gustó sinceramente bien veremos qué pasa entonces mañana con estos con este plazo que se vence Sergio Botana muchísimas gracias muchas gracias hacemos